Mil sueños se han roto mil vidas al sol Hoy sufro tu llanto, te doy mi canción No me caben penas para tanto horror Es tanta la rabia, es tanto el dolor Lágrimas al viento sobre Madrid Hoy me duele el alma, hoy lloro por ti Se ha cubierto el cielo con un manto gris El dolor me invade, que ha sido de mí Me queda el recuerdo, me queda el sentir Triste es la canción, triste es el vivir Lágrimas al viento sobre Madrid Hoy me duele el alma, hoy lloro por ti Grito y llanto en la ciudad, se ha adueñado la maldad Grito vida y grito paz Grito y llanto, grito al viento Grito ya no puedo más He sido tan lejos, muy lejos de mí Y sin ti no puedo, no puedo vivir El silencio es cruel, nada soy sin ti Mi vida se ha roto, no puedo seguir Lágrimas al viento por ti Hoy te vas de mí, no puedo sin ti Grito y llanto en la ciudad, se ha adueñado la maldad Grito y llanto en la ciudad, se ha adueñado la maldad Grito y llanto en la ciudad, se ha adueñado la maldad Grito y llanto en la ciudad, se ha adueñado la maldad Grito ya no puedo más Lágrimas al viento sobre Madrid Hoy me duele el alma, hoy lloro por ti Lágrimas al viento por tu partir Hoy te vas de mí, no puedo sin ti Y en mi corazón siento tu mirar Y en mi corazón está tu dolor Y en mi corazón te recordaré Y en mi corazón guardo tu ilusión Y en mi corazón siento tu mirar Y en mi corazón llevo tu dolor Y en mi corazón te recordaré Y en mi corazón guardo tu dolor Y en mi corazón llevo tu mirar Y en mi corazón te recordaré